Bueno, Ministra, bienvenida a Chañar. Hacía bastante que no nos veíamos, la última vez era diputada nacional, así que van cambiando los roles, pero no las responsabilidades seguramente. Bueno, importante la reunión de hoy, donde hay tres provincias que se juntan, tema productivo, Chañar ha venido impulsando, gracias al gobierno de Santa Fe, que ha apostado fuertemente el Ministro Facendini en su momento, y vicegobernador, los dos gobernadores, tanto Bonfatti como Lischief, a la producción, con la reestructuración del instituto, con la inauguración hace muy pocos días de este tremendo laboratorio que está en Chañar, bueno, pero son todos elementos que van cerrando una política que usted termina de explicar recién, de apoyo al productor, y realmente con varios disparadores importantes para tranquilizar a la gente que está en la producción. Así es, bueno, yo muy feliz de estar acá, porque Chañar ha hecho mucho para que hoy estemos la región centro y la nación. Esto no es común, yo les quiero decir que la región centro, todas las áreas de producción de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y el gobierno nacional se reúnan en un distrito del interior de una provincia, no es nada común. Y esto ocurre por todo lo que han hecho ustedes. Yo sé que la provincia fue consecuente, cambiaron los ministros, cambiaron los gobernadores, pero vieron la política estratégica de apoyar el sector productivo, lo hicieron. Pero ustedes y los productores y el pueblo de Chañar, los veterinarios de Chañar, han hecho mucho y entendieron que no alcanzaba solo con producir. Hay que crear tecnología y ahora vamos a ver ese centro de genética que también apoyamos y yo lo que quiero destacar que este es un nuevo Estado, es una nueva concepción del Estado. El Estado no levanta oficinas públicas, sino que el Estado le da recursos a los privados para que los privados administren y nos controlamos mutuamente. Los privados nos controlan a nosotros y nosotros controlamos a los privados. Y acá tenemos fondos rotatorios que son créditos sin pasar por el banco para los productores chicos. Y no solo que se otorgaron los créditos, sino que los créditos se devuelven. La gente paga el crédito y el fondo se acumula y le vuelven a prestar a otro. Así que esto hay muchas cosas muy buenas para ver, para sentirse orgullosos. Por eso estamos en Chañar y para analizar los problemas que vienen, porque siempre hay nuevos problemas. Pero acá en Chañar sabemos cómo enfrentarlos. Bueno, Córdoba y Entre Ríos son dos provincias que están presentes hoy. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Ministerio de Santa Fe con respecto a la presencia de estas provincias y al trabajo en conjunto en el tema de la producción? Que nos pongamos de acuerdo en la sanidad, porque las enfermedades no respetan las fronteras políticas, no saben si están en Córdoba o en Santa Fe o en Entre Ríos. Atacan a los animales. Y nosotros creemos y ponemos a disposición de la región centro, de todos los productores, el laboratorio y el instituto. Esto no puede ser para Santa Fe solamente. Tiene que brindarle servicios a los productores de Córdoba y a los productores de Entre Ríos, de toda la cadena porcina. Porque si no, no estamos siendo productivos. Si hay un Estado que invierte, tenemos que explotar al máximo las entidades que el Estado financia. Y nosotros hoy, acá, el Instituto de Porcinotecnia de Chañar Ladeado tiene que abrirse a brindar servicios a todos los productores de la región centro y vamos a ganar en confianza y vamos a estar monitoreando la preocupación que tienen los productores que es la carne de porcina importada. Eso lo estamos trabajando ahí juntos y viendo y apoyando para que no sea un problema para la producción de acá, de la provincia de Santa Fe y de la región. Bueno, Matías, preguntarte que evidentemente es una gran responsabilidad para el gobierno comunal esta puesta en valor que hace la provincia desde hace un tiempo en Chañar con respecto a la producción. Sí, sí, bueno, primero estar muy contento de que la Ministra nos esté visitando con todo su equipo, a su vez, bueno, gente de Córdoba y Entre Ríos y Buenos Aires, representando al gobierno nacional. Como decía Alicia, no es nada fácil. Estamos teniendo reuniones, esta reunión principalmente abarca casi el 50% de la producción de todo el país, o sea que con estas tres provincias, con la posibilidad que ingrese también Buenos Aires, que ya ahí ampliaríamos más este porcentaje. Me parece que estas reuniones son muy importantes porque es estar a lo mejor un paso adelante de los problemas futuros, que es donde tenemos que hacer hincapié y estar, o sea, a la altura de las circunstancias para poder afrontar cualquier problema que venga y poder solucionarlo para que, bueno, como bien decía la Ministra, esta producción que generamos acá en Chañar, en la zona y en distintas provincias siga creciendo y que, bueno, no nos preocupemos por lo que ingresa de otros países, sino que tenemos que preocuparnos para poder sacar nosotros también a otros países. Creo que es la competitividad que nos lleva a eso y tenemos que estar, como dije antes, a la altura de las circunstancias, trabajando todos juntos y trabajando con estas reuniones que son muy importantes. Bueno, cierro, Ministra, preguntándole que no es una visita protocolar. Usted se va a prestar al debate, evidentemente que conoce el tema y no delega en las segundas líneas del Ministerio el debate sobre el tema de la producción y sobre lo que se va a hablar hoy acá. Bueno, esa es mi forma de trabajo. Yo vengo a trabajar, no vine a sentarme, a escuchar, porque es lo que corresponde, es lo que corresponde. Hay que trabajar mucho, hay que estar sentado al lado de los intendentes y cuando viene un funcionario nacional, es una oportunidad, le tenemos que explicar, ellos nos tienen que conocer, porque si no terminamos siempre en Buenos Aires, todas las obras en Buenos Aires, se habla de Buenos Aires, la televisión de Buenos Aires, todo en Buenos Aires. Tenemos que hacer valer nuestra región y nuestra Argentina. La Argentina está acá y nosotros tenemos que producir carne de cerdo y tenemos mucha calidad y tenemos que lograr, y recién hablábamos, hay baja de consumo en el invierno. ¿Por qué hay baja de consumo en el invierno? Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para promover el consumo de la carne porcina, porque la carne porcina es saludable, genéticamente ya no tiene grasa, es tierna, podemos utilizarla durante todo el año, podemos mantener un precio estable. Ahora tenemos oportunidad de que se nos abren los mercados internacionales de China para exportar bovinos. Tenemos que aprovechar esas oportunidades, esas ventanas que se abren y como decía el Intendente, nosotros tenemos que producir mucha calidad y tener que estar abiertos a poder competir con cualquier tipo de carne que el mundo nos ofrece. Los argentinos tienen que elegir la carne argentina porque es la mejor, y es la más sana, y por eso le tenemos que garantizar que no tiene enfermedades, que tiene productividad, que no tiene grasa, que no se venden negros, tenemos que luchar contra la faena clandestina, porque si no tenemos un sistema impositivo basado en que pagan solo los que están anotados y hay un 30 o un 40% que está todo en negro y nunca pagan nada. Si nosotros lográramos equilibrar que todos paguemos, vamos a bajar el nivel impositivo y vamos a ser más equitativo. Así que tenemos una enorme tarea y la tenemos que emprender, tenemos que aprender de los errores del pasado. Recién decían personas de edad, pero que están sentados ahí con el mismo entusiasmo y nos advierten, en los 80 pasó lo otro, en los 90 pasó esto, en el 2001 pasó lo otro. Aprendamos de esos errores. El compromiso nuestro es seguir trabajando para no repetir errores. Y si nosotros logramos parar ahora en el Instituto de Porcinotecnia y logramos parar el centro de genética, tenemos que apoyar a los productores. Tenemos que ir siempre con una curva ascendente de más producción y no volver al pasado donde se cerraban los productores. Así que bueno, entusiasmados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.